¿Qué pasa con Alan Pulido? El médico de Alan Pulido que hasta finales de mes iba a recibir la alta médica y que tiene que recibir de parte de quien lo operó, que tiene que ir a Estados Unidos para recibir también la segunda revisión en este caso y darlo de alta. A mí sí me gustaría que apareciera ya Alan Pulido, sé de las ganas que tiene ya de reaparecer con el conjunto de Guadalajara, me gustaría también que ya jugara unos minutos, no le veo caso que aparezca en la banca y que no juegue. Motivación el equipo, no está por demás de que Alan Pulido en banca para motivarse, obviamente desde tribuna lo puede hacer, pero si sale en la banca es porque está listo para jugar. Hay que esperar hasta el último momento porque insisto, hasta ayer que me aseguraban que sí salía, hoy me decían que le faltaba solamente el ok, ojalá y lo reciba por teléfono o el cuerpo médico ya esté seguro y mañana lo veamos en la banca para que Guadalajara lo pueda utilizar más. Porque les preguntaría, a ver güero, tú dices que prefieres guardarlo para el fin de semana y si el fin de semana llega Guiñac y te le da un recargón y Alan Pulido se vuelve a resentir o no se vuelve a resentir, corrijo, si Alan Pulido está desconfiado, no es mejor que ante Lobos Guadalajara ya comience a tener minutos para ante un equipo individualmente fuerte como Tigres, llegue, meta, vaya al choque, muerda, recupere, que sea el perro que siempre vivimos en el buen término. Obviamente recuperando balón, jalando al equipo, metiendo, ¿no crees que se ve mejor? Si aparece en banca, que juegue unos minutos. Pero fíjate que, bueno, depende de cómo sea la situación del juego, Alex, yo creo que si el partido ya está encontrado así, pero ese recargón se lo podría dar también a víncula, o sea, podría ser la misma situación porque también podemos pensar que Lobos va a venir a, o sea, Lobos viene a sacar puntos a como dé lugar, está jugando, está peleándose la, quedarse en la primera división, ganó contra... No te interrumpa, pero dices, depende de las circunstancias, ¿cuáles circunstancias te voluntarían para Quente, entonces? Que el partido estemos ganando los 3-0. No, hombre, ¿cómo? Sí, o sea, sí, no, no. No, él tiene que entrar, que la prueba sea real, que el partido esté cerrado, uno, uno. Bueno, que el partido esté, no sé, cerrado, para que él sea una solución, o sea, él no necesita Alan Pulido pruebas. Alan Pulido, ¿quién le hizo el último campeonato, güero? Bueno, para mí no, no más fue él. No, 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 pero ¿quién lo metió? ¿Quién fue en la pista? Bueno, él metió el gol, pero para llegar hasta ahí también un gol de pisar, sí, entre Tigres. Ah, ¿y a quién van a enfrentar el fin de semana? Puede jugar contra ellos. Sí, pero a lo que insisto, güero, es que tiene que jugar ya unos minutos para que vaya agarrando más ritmo, para que agarre más confianza, y no meterlo ante Tigres al pleno equipo canchero, con jugadores de primer nivel, de los más armados en la liga MX. Ok, te la compro, pero el argumento del empujón se lo puede dar, te lo pueden dar también el Lobos, ¿eh? O sea, el empujón se lo da víncula también, que es duro, y o sea, ok, te compro esa, que vaya jugando para que se agarre un duro más duro contra Tigres, que para mí puede ser igual de duro contra Lobos, porque el equipo viene a jugarse la permanencia. Porque Tigres ha perdido muchos partidos que en la línea eran ganables, y los perdieron. Viene un equipo que quiere sacar puntos, acomode el lugar del estado de Chivas, también va a hacer una guerra, Alex. O sea, no lo más Iñac puede aventarlo, también lo puede aventar el vehículo, como te digo, te compres, pero puede darse, ¿no? Por eso te digo, no es mejor, es que me estás dando la razón en tu discurso. No es mejor mañana. A ver, Pulido, ¿cómo estás? Me siento bien. El mejor médico en una lesión siempre es el jugador. Y si le van a dar el alta al fin de semana, dásela ya. Aquí estamos hoy.